Bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal y el día de hoy vamos a reaccionar a las mejores rimas de la Dem Civil War Hace aproximadamente una semana más o menos empecé a ver que ya sacaron las batallas de la Civil War y estaba esperando la compilación Porque también en los comentarios me dijeron que la reaccionara y la verdad es que si ya tenía muchísimas ganas de mi dosis de battles Así que pues nada el día de hoy venimos a esto a reaccionar estas batallas así que ya saben que creo que el Civil War es 4 vs 4 me parece Es en Teams así que pues nada va a ser una pasada seguramente lo vamos a disfrutar como en cada una de las ocasiones que hemos reaccionado a rimas de la Dem Battles Por cierto antes de que comience el video o que comience a reaccionarlo te invito a que te suscribas a mi canal si no estás suscrito activa la campanita para que Youtube te avise cuando yo subo un video Y ahora si una vez dicho esto diciéndote el link que está en la descripción porque el video no me pertenece vamos ¿Sabes qué? Me pareció... creí que era Replik Tico Dije lo vi y lo escuché y dije ¿Réplik? No, así se parece bastante y el estilillo y no sé No dejen en los comentarios si creen que este tipo se parece a Replik no sé Siempre hay un doble en Chile ¿Sabes? De los zumbidos despilfarra la guitarra y aprovecho los sonidos Esto distinto, este zumbido, repondo el relleno aplicando contenido Aplicando contenido, la neta que quería no es de tabletón Tengo ocho tablillas desde Sumeria Todos hermanos tenemos defectos, lo dijiste en los patrones Pero esa rima te salió muy femen Todos tenemos defectos, pero a los cuatro hermanos le ponen Familia es familia, le importan las condiciones ¡Uh! 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 Tico, de verdad que a los cuatro yo vengo, yo lo anticipo ¿Qué estoy viendo? Estoy entero voladito El papá de la vaca y el pollito ¡Uh! 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 Es fácil rapear cuando tenis talento Por eso estoy rápido o sin esfuerzo Aunque no hay entrenamiento Pero yo te gano sin este calentamiento Por ahí yo tengo toda esta mierda dentro Pero es que yo si te veo hacer Ahora que tenis mi contenido Intenta igualarme el doble tempo ¡Uh! 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 Porque yo lo hago siempre Ustedes sufren influencia Yo le doy honor a mi referente Con cada palabra me hace ser latente 014 no dan el corte y se arrepienten El problema es que tu referente referencia mi rima Y eso va a pasar pa' toda tu vida Que vos dijiste que ese güero era mi referente Mi referente no rapeaba pero me daba comida A Jack Sparrow no le hables de alta mar No puedes ser pirata si no sabes naufragar La improvisación se encaja si colabora Yo soy el campeón que a ti te raja el tora No pude reaccionar bien esa rima la vamos a repetir Porque se atravesó un comercial entonces No puedes ser pirata si no sabes naufragar La improvisación se encaja si colabora Yo soy el campeón que a ti te raja el tora No sos pirata lo ha hueonado No sos piratao yo tengo el corazón de dais billones La caja de Pandora Ahora si Quiere la tar gente que no la puede olvidar Quiere la tar a la gente y no va a convidar Dice de la competición este tiene una torpe visión Mejor que yo compre visión agente Cody Banks Cody Banks Mira tus rimas son buenos pero no te adecuai al tempo Está bien que crean que el fuso que es tremendo Pero te digo la diferencia entre nosotros a nivel de texto Tu rimas son pa pendejo Las mías son pa que dejen de serlo Hasta su propio equipo A mi por qué no a mis compañeros no le dan el corte Que vos soy mi referente Si yo rapeo desde antes que desencajarla tuviera nombre La imagen a este le sale hasta la ñata en el flyer Pecoyota y Microsay como es todo el de Braille El fuso tiene las tetas tan grandes Que hasta Quintetón lo mira y le grita a tetón en la calle En la calle defiende que ya te daima Vos querés ganarme de verdad que tengo el rap Tengo mas tetas que Quintetón esa es la verdad Tengo mas tetas pero nunca mas tetas que tu mamá Y eso es la razón Ay no, 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 no dijo eso Porque todavía tengo esperanza Que escucha yo pensé que yo era el estético Y ustedes son pura adorno Por eso son cuatro eléctricos Y dijiste que tus rimas son un ataque epileptico Debe ser porque cuando rapeo se mueve patético ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, jojo, jojo! ¡Ojo, jojo, jojo! ¡Ojo, jojo, jojo! ¡Ojo, jojo, jojo, jojo! ¡Ojo, jojo, jojo! ¡A la puerta! ¡Ojo, jojo, jojo! ¡Ojo, jojo, jojo! De alguna forma se tenían que sentir arriba Pero si es que no, así no clavan esa rima Entonces se perdieron el paso de la muerte La muerte me cedió el paso y conocí la vida el doble de inconsciente milita de chingles a más de mil gente estuviéramos antes que desencajarla fuera un nombre estuvimos antes de que la bújula tuviera un norte estuvimos antes de que estuviera estuviera en aporte estuvo siempre la que la reante que la cero con los cabros permitimos energía y movimiento a ver niéguenme a la cara que no soy mejor que el resto es un destello que tuvo la y como los astros te atropello tuvo la y como los astros yo camino sobre ellos yo estaba ganándote en cinco con perseguida la mierda es un déjà vu y a la última familia loco que decir no tenis batería este loco sólo hace que me ría si es que te gano sólo es culpa mía de mi compañía lo que decís sólo es sorpería locos son puras torpesas no te digo lo mismo sólo el parque no es energía pero te has alfao pero esa hueonao llega ni no es tu culpa pero que es verdad y es culpa de talao porque no ha rapeado guacho este te aplasta con poesía si es que arranca la alegría que tú no puedes ganar porque te haga falta jerarquía este es valhalano pa mí es Dalai Lama y si es que no jala y pana a vos te falta energía no me falta energía obviamente hermano que ella no es tu dama porque todo chueca hermano está acompañado de su burro su burro pero el burro también tiene mente de hecho en un mundo alterno es omnipresente tú te acostumbraste a hacer lo que pide la gente en vez de un molde te volviste recipiente que bueno que no pueden entender que el rap es un dilema no para fluctuar más para resolver problemas para resolver problemas aunque los problemas sean eternos es como una transición con el cuerpo era un golpe de suerte ahora un golpe de efecto lo tiramos para al lado y siempre va invocado al centro lo tenemos y esto es sentencio a ustedes a una condena ahora los sentencios están escuchando sientan todo este suspenso porque yo soy tan grave que me escucha hasta el silencio y esto es lo cierto pero no voy a limpiar de mi madre ensuciando a todos mis muertos te digo algo los ancestros aún están despiertos me da lo mismo loco en esto lo asumo tu firmaste con desafío no eres desafío ninguno mira compadre tú quieres ganarme aquí de verdad te gano con freestyle mira te digo chao bye bye porque yo vengo a lotado bye bye oye quiere ganarme perroles freestyle quiere ganarme perroles freestyle habla de isla de pascua a ver esto es no te muevas hay como 18 años rapeando y no te da vergüenza reciclar rima pero vos tenia una analfabeta asi que te enseño toda la rima mas concreta cambio generacional te doy la receta dos viejos oidos nuevos la generacion completa hablar de radamanti broda ya no no tiene sentido porque solamente rapeas para niños te cabo la clase con el engranaje es facil disfrutar del paisaje con el puente construido puente construido en el tobacino eso es lo que pasa perdiste tu el timo a ver no puse mucho en esa eso es lo que pasa perdiste tu el timon y aunque yo vaya en 7 mares no pierdo mi direccion no tengo transcriptasa pero no hacen transcripcion ustedes de pura escrita y improvisan el reglon que perdi el timon pasa que el tesoro mas grande del mundo no tiene direccion que pasa nada respondo en el momento porque esto es emoción ultimo partido y meto el gol el rata te olvido y te mando con el cuando el frutita de jamelín se le acaba el queso no tiene nada que ofrecer que no te rinde ese flow no te sirve fluir la pista pa que es imposible tengo mis actos de indivisible mientras que tus niveles los veo invisibles que no te rinde estos locos no son compatibles el rata no me abandono es que te ganamos con todas las mezclas posibles yo tengo clase loco y esta es la verdad no hagas saltar al publico eso no define tu calidad yo yo quiere ganarme pero tiene frio quiere ganarme pero tiene frio mano arriba de verdad que gano obviamente que vengo yo desde el rio la damanti me hablo de desafio que pena que tus sueños ahora esten siendo los míos en esta mierda soy el tela de la mente porque muero siendo pobre pero vivo para siempre tenia sentido con lo que dijo mi hermano o la soltaste como de algo ya pensado premeditado reprepensado esta pensado no esta fumado que no es de fino y si no es fino no compramos los cabros son buenos se creen maquinas las maquinas fallan todas en especial en la maquina asiática la maquina asiática mira mira en rima que te va a quitar para la lapida te voy a castigar yo yo soy manco soy el rey de castiga soy la maquina usted es un error de la fabrica mira mi cuello yo tengo un despejo que tu no entendis porque somos la careta personajes de teatro gran expresión artística porque hablaste de etiquetas conmigo es el tipo weon que me trata de poco humilde por andar bien vestido como si la humildad fuera a ser mendigo mendigo que soy yo tambien digo oleandote en el partido hasta rima tengo la azurda de oro la pelota de rubi hasta todo me combina y quieres ganarme a mi no me ganan en autoestima te gano en la calle espérame en la tarima pero es que no te sirve un brazo de uno en la pierna de otro no te rinde los cuatro son fuertes pero no son compatibles dale que venga y te gane que yo creo que es imposible sácame los brazos si quieres y descuartiza a mi persona no importa la cabeza de dios lleva corona tu patrón lo interrumpiste en eso tu humildad esta matando todo tu progreso porque gritas tanto esto que te imprenta mi rap hoy dia te muestra que ella tiene toda la influencia ajedrez con un jaque mate y un jaque pastor cuando cante de jaque mate al pastor de la iglesia yo le gano a este homie jordan la clavo en el aro yo tanto aros como sony dice que no destaco esta puta porqueria es normal con lo que pasa hoy en dia celebran el morbo y la porqueria se valora mas un video de la naya facil que a un profe de filosofia no te rinde este babo entero yo no soy pollo pero si lo fuera seria de acero es verdad que siempre rellena y con niveles en la vida te acostumbras a hacer un pastel wow no podien controlar el nivel esta mierda de la escuva y de la bruja y de la crema hermano no me importa soy un pastel y cumplo mi dream versar mi brazo de reina cuando este ya en berlín wow ok vale y asi acabo uff bueno en fin ah ah creo que fueron los 10 minutos mas cortos de mi historia reaccionando a dem realmente habia visto rimas bastante buenas pero en esta compilacion no vi una que realmente fuera menor que otra osea realmente saben que no me gusta sobre exagerar las rimas y que me gusta simplemente hacerlo natural poco a poco me voy soltando obviamente un poco mas antes tal vez era un poco mas rígido y las rimas que realmente sobresalian las las celebro bastante y sigo intentandolo hacer pero en esta ocasión realmente todo el video estuve super expresivo y lo siento lo siento yo y lo siento si te molesto pero es que realmente no hubo una rima que no fuera celebrable neta te los prometo osea esta edicion de civil war seguramente fue una pasada realmente fue una civil war porque rima tras rima tras rima y una y otra y yo decia en que momento va a haber una mejor que otra y no es que realmente fueron muy muy buenas las dem tienen eso que realmente me gusta tanto yo se que antes a lo mejor no entendía tantas referencias o antes no entendía tanto pero ahora que ya lo entiendo mas es una total bestialidad una total pasada y realmente si me quieren recomendar alguna batalla pueden dejármelo en los comentarios y créanme que la voy a traer al canal porque realmente este me fascino esta compilación y este pues nada si el video te gusto deja tu like suscríbete si eres suscrito activa la campanita para que youtube te avise cuando yo subo video y pues una vez dicho esto yo me despido no sin antes recordarte que te dejo mis redes sociales en la parte de la descripción y mi canal de twitch por si te late el rollo de los videojuegos y yo me despido hasta el siguiente video con mas rap y y